En el árbol de la plaza Dibujé un corazón con tu nombre y con el mío Y con la palabra amor De comienzo lo sabía, un amigo me contó Pero yo solo quería escuchar lo de tu voz Es el amor que al fin llegó ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué? En el amor no tiene edad Lo mejor es decir la verdad Alegar un sentimiento No se dice la verdad El amor no tiene tiempo El amor no tiene edad Y desde Loma de Juárez, México Destino Es el amor que al fin llegó ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué? Sin el amor no tiene edad Lo mejor es decir la verdad Al llegar un sentimiento No se dice la verdad El amor no tiene edad 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 El amor no tiene edad